Como ya muchos saben, VHW y Racing 2 y Hot Wheels, ya ha concluido este año en la versión de móviles, y muchos, andan pensando lo típico, ya saben. VHW y Racing 2 va a morir y va a estar en decadencia, Spamena, Vector y Unic, para que los traiga a los Hot Wheels para siempre pongan el modo online. Y si. Fuera de bromas y me he encontrado gente que ha pensado eso. Y bueno los fans y los desarrolladores del juego hemos querido ver colaboraciones diferentes en esta versión de móviles, las cuales vamos a repasar todos los posibles crossovers, que nosotros los fans quisiéramos en esta secuela y que tal vez a lo mejor salga en algún futuro. Debo recordarles que estas son teorías de posibles colaboraciones para este juego y ya luego andan tomando ciertas cosas como verídicas que no son, así que aclarado todo esto, comenzamos. Una de las colaboraciones que hasta los propios desarrolladores han estado pensando traer al juego de móviles es con Sonic, y se que muchos de la audiencia también se lo han pensado y pedido con ganas o sea. Imagínense ver niveles como, la colonia espacial art, Radical Iwaios y Zythild o varias más. Y llegando al lado de los personajes que sin ellos no sería posible la colaboración, sería genial tener a, Shadow y Sonic. Obviamente con Sonic tendríamos, una habilidad de poder tirar un aura de velocidad que pueda lanzar a varios corredores en la carretera o mejor dicho el boost que tiene en los juegos como por ejemplo el de Sonic Unleash, donde lanzamos a varios enemigos a alta velocidad. Y con Shadow podríamos tener la habilidad del Chaos Control. Y realmente sería algo genial tenerlo porque literalmente sería útil ya que al momento de que nos ataquen podamos evitarlo, poniendo a cámara lenta el juego para poder esquivar o atacar a varios al mismo tiempo y así aprovechar de mejor manera los eventos y atacar a nuestros enemigos y evitar resetear. Y los vehículos es probable que se traigan nuevos autos los cuales posiblemente sean diferentes a los que estos personajes lleguen en sus juegos de carrera o tal vez que traigan la moto de Shadow sería un añadido buenísimo, así que diría que es una colaboración que se o si debe llegar a VHW y Racing 2. Sin duda una franquicia muy querida y para nada explotada desde hace años, Bob Esponja o mejor conocido como el que es eso XD, pues siéndoles sincero sería una colaboración bastante genial e increíble porque podríamos ver varias cosas como por ejemplo, fondo de bikini como una pista exclusiva de esta colaboración, y obviamente tener a los personajes de esta franquicia como, a Bob Esponja y Patricio y el Momazos Diego como personajes jugables. En esta colaboración, y sobre sus habilidades especiales no podría decir mucho ya que en realidad desconozco que habilidades podrían tener, pero déjame en los comentarios que habilidades te gustaría ver para estos personajes. Y la cereza del pastel, un vehículo bastante amado por la gente sería el cangre móvil. Imagínense conducir con este vehículo en las pistas del juego sería bastante genial y muy random la verdad, un like si quieres que llegue al videojuego. El Relámpago Marquitos, sin duda un personaje de la infancia de muchos. O sea, quien no quería ser el Rayo Macoon, digo digo. ¿El Rayo Macoon de pequeños? Pues bueno realmente es una de las colaboraciones que la comunidad en estos últimos años ha pedido y se tiene expectativas de esta hipotética colaboración, tan solo piensen tener a Rayo, Mate, el Rey y más personajes, créanme a mi me encantaría que también tuviéramos calcomanías y accesorios de esta franquicia, pero bueno sinceramente me encantaría tener a las versiones tuneadas del Rayo y Mate, de las cuales hemos visto en la serie de Carstone, o sea imagínate estar en Sun City Street con el Mate tuneado con sus luces neón, y hablando de pistas me encantaría, tener a Radiador Springs, o algunas locaciones de las películas como por ejemplo, la pista de carreras del inicio de Cars, sería muy increíble correr con el Rayo en esa pista la verdad me encantaría demasiado y también a varios jugadores. Ciertamente esta colaboración entra más en mi gusto personal, pero o sea, la mayoría creció con este personaje ya sea que hayas visto las películas que sacaron antes o ya sea la última peli que sacaron hace años, pero bueno, para mi me encantaría que este personaje llegue y si es un auto pero, está chetado en las películas, imagínate como sería en el juego y las estadísticas que tendría, realmente me encantaría que este personaje llegue porque sería algo que atraería a mucha gente al juego ya que es una franquicia que realmente ha impactado en la cultura popular, pero bueno lo que posiblemente traería esta colaboración sería calcomanías y accesorios de la temática de Herbie, porque realmente sería algo brutal tenerlo como un auto exclusivo con su propia calcomanía como los vehículos de Hot Wheels, y pues bueno si me gustaría que trajera una pista nueva tal vez pueda ser basada en las películas del, escarabajo favorito de muchos, pero dime, ¿qué más te gustaría ver en esta colaboración? Pasemos con el siguiente. Colaboraciones con sus demás franquicias. Realmente este puesto es posible que se agregue ya que, conociendo a Vector y Unic, los desarrolladores siempre suelen hacer cameos de sus juegos en otras entregas, entonces no me parecería descabellado que hubiese una colaboración entre franquicias de Vector y Unic, tan solo visualicen como se vería un auto basado en Mousebot, o ya sea alguna pista inspirada en Víctil GP, o Sine Runner, y es que pónganse a pensar. Realmente traer esta colaboración entre franquicias sería muy redituable ya que atraería bastante público, a los diferentes juegos los cuales, subirían sus descargas ya que vienen de un público grande como lo es la comunidad de VHW y Racing, imagínense que traigan algún personaje de otra entrega y así, adaptándole al estilo de VHW y Racing 2. Pero tú dime qué opinas, ¿será posible que colaboren entre franquicias? No voy a mentir que realmente una de estas colaboraciones me encantaría verlas en el juego, ya que así se van expandiendo a un nuevo público el cual ayudaría al juego a incrementar sus descargas, créanme ojalá y llegue algo así a VHW y Racing 2, y así no desperdiciar y saturar a la gente con Hot Wheels, y sé que muchos se quedarán confundidos ya que, honestamente en la colaboración de Hot Wheels de este año fue desaprovechada, ya que pudo ser una versión bastante memorable pero realmente se sintió algo apresurada y no todos ganaron los vehículos por los trucos y bugs y también por presión de los jugadores, ojalá y el año siguiente también se mejore esa colaboración, pero bueno. Dime. ¿Realmente te gustaría tener alguna de las colaboraciones de este vídeo? Coméntame acá en la caja de comentarios, y si un caso bien es del futuro, igual comenta por si alguna de estas colaboraciones termina llegando al juego, y bueno mis chavos, no fumen ni tomen coman sus verduras, tomen agüita y saludos desde Chiapas nos vemos. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!